Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El soldado romano cuando entraba a la batalla usaba pues calzado adecuado con protección para los pies, pero a la vez para no impedir el movimiento. Porque en la batalla mano a mano es muy importante poder moverse, poder correr. Y nosotros también entrando a la batalla necesitamos protección, pero debemos movernos rápidamente para llevar a cabo la evangelización de las almas perdidas. El Evangelio de la Paz es nuestro casado en la batalla. Fíjate el Evangelio de la Paz. Entonces predicamos un Evangelio de paz en la batalla porque nosotros con todo el corazón no queremos conflicto. Queremos que los hombres tengan paz con Dios y convertidos a Cristo. Los hombres también pueden tener paz entre sí. Entonces es un Evangelio de paz. Pero nuestro enemigo el diablo y sus fuerzas de demonios odian la luz y hacen guerra en contra de la luz. Y entonces aunque predicamos un Evangelio de paz, vienen en contra de nosotros con sus tácticas y con sus engaños y con sus fuerzas. Calzados los pies. Entonces hay una conexión en el Nuevo Testamento entre tus pies y el Evangelio. También existe en el libro de Romanos. También lo encontramos en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Hay una conexión entre tus pies y el mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas. Porque usamos los pies para llevar el mensaje al lugar donde la gente está perdida, al lugar donde la gente desconoce. Ocupamos nuestros pies para movernos, para llevar el mensaje de la salvación, el Evangelio de la luz a la gente perdida. Y así ganamos la batalla. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Soy el pastor Mark Wright de la iglesia Everest Road Christian Church. Y esto ha sido otro versículo de la victoria de la serie El Escudo de la Fe. Que Dios te bendiga.